no llora a ver me ven o no me ven sin prender en youtube le puedo poner en mi tele jugar a mira listo hay pero que crees y susmar no me sale no alguien ya le sale en youtube se agarra mucha no sale no sale no sale no te ves no este interior es lunaticas y tal cual es este así así es madre mía madre mía déjeme mandar a ver si a ver si así me deja vale dice si sale pero ya sale que estoy haciendo directo o no ya estás si está si sale es que a mí no me sale nada por cierto me sale que no estoy que no estoy live si ya te vi hola y tengo dos suscriptores pero es uno de ellos fue el primero ok eso necesitamos irnos al otro juego pero vamos a poner en youtube una partida de estas para estrenar vale vamos a poner una partida de blog dash obviamente no 32 personas pero no sé cuánto nos quedamos después de que según ya me iba y no me fui ya estás a ver cómo te llamas pues ahí lo puse ahí lo puse y se supone que si debería estar que hice todo un show ahí para poner el código en grande y todo así que pues no sé se supone que si debería estar se supone que si debería estar a ver espérenme chiqui chiqui chapa chapa hay hasta puse el código en el youtube mira ay que bonito 32 67 18 luna la cosa es que se ve como short oh ok no me parece madre mía le diste click a ese link pasa nombre ahí está mira que si le das un biberón oigan y no entra nadie a la sala esto es lo mejor eh mandaste el ah no el link si si no 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 iba a mandar el link a ver vamos a ver por qué no me aparece ahí está mira dice el live ay si aparezco ya me vi ay hola a mi misma hola ay mira acá las cabajas no que bonito se ve ay estoy emocionada el nombre del canal no el link ah el nombre del canal está ahí con dos me lee si 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 te espero dice luna famosa vas a tener muchos ligues que se cuide la de ay no como crees oigan pero quedó cute o no quedó cute es que a mi me encantó como quedó que puse lo de arriba y ahí se supone que en ese cuadro va a ser reclamo un van de luna no espérame voy 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 me das mod acá espérame luna culo a voy después voy a tener que dar mods y todo porque no tengo la más remo idea de cómo es en ese recuerdo originalmente van a ir va a ir mi cara pero bueno obviamente ahora no porque no estoy con la cámara pero vamos a ver qué tal se ve el juego ya vamos rápido 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 ya está tupac y está cristo redentor y está fake y nos falta jero whatsapp dice acá yo me los veo primero vale vale y vamos a terminar en en twitch y vamos a pasarnos acá pero nos quedamos en esto espera ok corre corre ya llegó jero dale click al usuario creo que te aparece la opción vamos a ver a ver ah goto channel repon no a das moderator oh si siento mira me deja hola cuerpo de uva hola a ver ok vamos a ver listo a ver ya te puse ya te puse kimchi a ti de prueba porque fuiste la última que habló van a luna no 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 que es eso espérame ok entre en la primera sala de youtube entre en la primera sala de youtube a ver espera que falta a ver déjame ver oye pero si aparece ya lo de moderador o no que no se ay creo que le di luna la cosa es poner el directo en versión completa di que si yo y yo y yo y yo y yo voy espera ahí está su mitos vámonos ya listo youtube hola como están ahora si kimchi dice muy bien ay porque tengo unos corazoncitos que salen por ahí que bonito dice espérame 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 ok y ya les ve que les sale una herramienta a ver vamos a ver uy pero está atrasado lo veo después de aquí bueno en esta partida por lo menos no quiero perder así que no voy a perder tan fácil eh y también quiero abrazar a su mitos su mitos espera que te abrazo la barriga ay no te pude abrazar y soy un pollo ok mi primera partida como pollo de feki ay no espérate nos pegaron no corre 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 y se cayó y se marchó el karma lo persiguió hasta el final no ya te había encontrado pero o sea ya estás ahí o no no te leo no te leo jesus mart y estás ahí en ese chat dice sale en si 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 sale sale se arma se arma se arma si a ver escribe algo que no te veo dice juega mejor porfa es la siguiente ay 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 estoy indignado luna porque he sido eliminada uy les cuento el futuro a los del a los del a los del yutus y ahora tenemos a tupac que está queriendo hacer su salvada falté yo ay no faltaste tú de qué y me morí y se marchó jose pero voy a estar en el yutus porque vamos a jugar a otro juego te quieres juntar o ya te vas a dormir te vas a cortar como la leche jose anda que adivinarte palabras y aparte hace rato dijimos que te íbamos a rifar y no quisiste que chafa que chafa es jose y pon mi mod no borren ahorita ahorita termino de repartir lo de los mods que nomás le di a los que estaban ahí hablando rápido yo soy cristo reentón a ver ya sale quieres jugar ahora sí porfa a ver hablo otra vez pero eres del hero 15 mira cristo reentor gigis ha ganado una sala de agarapa él no da moda aquí luna él no es moda aquí si es mod ah no no es mod no pero es que le había dicho porque era el primero era el primero que había ganado por ahí bueno mira cristo reentor ganó que tal les gusta se ve bien o no gracias por ese pedazo de follow martincito gracias de verdad oigan bueno hola estamos a punto de cambiarla el juego solo te informo gracias por hablar porque así te puedo regresar el follow en twitch que yo sigo a todos los que me siguen y soy tu primera follower que emoción ay no y acá lo he dejado todo el tiempo en esta sala y nunca nadie me dijo nada que asco el chachito de luna ok vamos a terminar en twitch a twitch muchas gracias por haber estado por acá vamos a jugar otro juego en el youtube así que porfa si se quieren juntar andamos por allá dan mod aquí chambeando en dos plataformas si literal así que vamos a terminar en este pero bueno nos quedamos por allá y les paso por allá el link del juego y todo que de todas formas está ¿cómo se llama? pues podemos hacerlo por ahí dice chau chau si chau no te vas de aquí ¿no? luna te puedo decir lunita claro muy ché me puedes decir lunita dobi dobi daba daba vámonos al stopwatch o sea al basta o sea al stop al tutti frutti y no me acuerdo que otra cosa se llamaba bye al twitch muah oigan tengo una duda antes de irme del twitch es que iba a apagar iba a apagar aquí en el twitch pero oye se apaga en el youtube se apago en se apago en 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 no bies bye luna te dejo la video todo este tiempo muchas gracias nos vemos mañana chiqui acuérdense que dice vas a cerrar en twitch si voy a cerrar en twitch voy a hacer la prueba cerrando en el twitch y quedándome en el youtube a ver que tal nos va pero no estoy segura como va a funcionar espero que no se me cierre el youtube porque le voy a dar stop streaming o no se ah desearme suerte luna soy dios en youtube ok moisset gracias por venir por aquí sumitos a todos muchas gracias bye déjame poner el el finish para el tweet y con esa nos vamos al youtube suerte cidrera gracias oye pero por ahí te veo sumi no me dejes a ti es verdad yvanita tú ya estás en el youtube o no o todavía no estás dice ay dios creo que no cuando paguen en twitch se queda en el youtube acaso ay dios espérame ok vamos a ver si funciona yvanita estás por allá o no estás por allá es que si no si no puedes estar por allá entonces dejo prendido en el twitch todavía no pero si tienes en el youtube dime y ni quiero jugar esto no me gusta no llora pero vamos a ver si funciona ahorita voy ok allá te veo gracias ya me suscribí en youtube mañana vengo gracias jesus man acuérdate mucho gracias a todos los quiero bye twitch chiquit Si tú quieres bailar Jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir Te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Poder ser amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo compartir Hoy, I'm sorry, ¿no me oían? ¿Ahora ya me oyen o no? Hola, ¿Luna estás mute? Creo que sí estaba, pero ya no estoy yo, ¿sí? Sí, ya me escuchan, ok Vamos a ponerle En vez de 10 rondas, vamos a ponerle 4 Nomás para empezar y vamos a poner 10 porque no sé ni cuántos somos Espérame, es una raid ¿Pero de qué? ¿Pero dónde llegó? No, si nos fuimos, nos fuimos No Estamos en el YouTube Hola, ahí no me escuchan Pero bueno, hola y la raid Hemos quedado en la raid Oigan, me acaban de hacer raid Dice, vayan a YouTube de Luna Sí, por ahí está el link Oye, Peggy, ¿podrías poner el link? O Cristo Redentor, ¿podrías poner el link? Muchas gracias, Dani Gracias Por ahí había puesto el link Cristo Redentor, no sé A ver, ahí está Gracias, gracias Vengo de la raid Satsito Muchas gracias Gracias a todos Oye, qué triste, ¿eh? Esto fue demasiado triste No sé por qué Por qué Twitch permitió la raid Ok Ahora sí 11 jugadores Bueno, vamos a darle 13 Vamos a ponerle mediano Y líquido, no Juego, no Obviamente, ¿por qué esto está en inglés, eh? No sé Espérenme Deme un segundo Que aquí está Español Señora Ahí está Listo Dice, vayan a YouTube Gracias, gracias, gracias Gracias por decirles por ahí Porque si no se me va a ir el asunto Ok, contraseña Vamos a poner contraseña Chipi, chipi Chipi, chipi Chipi, chipi Ahí está Chipi, chipi Va a ser Dejen, le doy copy paste Por si se nos olvida Dice Jeje Hola, 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 hola Oye, dice ¿Cómo que José de la Comadreja? Hola, José de la Comadreja ¿Cómo está? ¿Qué estilo? ¿Le das un biberón? No llora Dice No se ve Oye Líquido, ¿no? ¿Película, no? ¿Se me hace demasiado difícil? Nombre Femenino Objeto Sí Gentilicio No Postre Bueno, puede ser Palabra en inglés No Cantante Sí Deportista No Verbo Medio de transporte No Banda Tampoco Electrónico No Dibujo animado Ok, vamos a poner aquí Nombre ¿Nombre? Apellido Dice No se ve Luna, manda el link Que ahí nos unimos Vale, vale ¿Cómo se llama el juego? Ah, se llama Stoppots Espérame, déjenme Déjenme crear la sala Para mandarles el link Dame un segundo Dice Mira que le dije que no se rase Ay, chiqui Pero es que no te entendí O sea, yo pensé que solamente un ratito Y dije, bueno Pues un ratito me quedé ¿Cómo se llama el juego? Se llama Stoppots Pero ahora les Ahora les enseño Les voy a mandar el link Ahora mismo, ¿vale? Solamente estoy pensando Que otro objeto Postre Cantante Verbo Nombre Mejor en vez de postre Vamos a poner comida ¿Vale? Comida o bebida Para que sea más fácil O bebida Y vamos a poner animales Y País Ciudad Eh Pueblo Lo que sea, ¿vale? Así Listo Y vamos a poner Que la letra W No La letra Z Tampoco K H Sí Ah K No Ay, sí K No Listo Dice número Y el número Pongan famosos Famosos, no Hola, hola ¿Cómo estás? Gael Pro Muy famosos son números ¿Cómo que números? ¿Cómo que números? No, números no A ver, vamos a ver Vamos a crear así A ver qué tal Seleccionar menos 12 temas Madre mía ¿Y cuántos tengo? Ocho Ok, entonces vamos a poner Canciones Y vamos a poner pelis ¿Qué más podemos poner? 12 temas Madre mía ¿Por qué es tan difícil esto? Canciones Pelis ¿Qué más podemos poner? ¿Cómo fue todo hoy? José, me fue muy bien Eh Hoy voy a Hoy fue mi último día Dando gemas Porque soy pobre ¿Cómo que números? No entiendo eso de números Famosos ya está Con cantantes Que van a ser famosos Y así Pelis Caricaturas Caricaturas A ver, vamos a poner Cosas En el océano Cosas que puedes encontrar Ay, océano Cosas en el océano ¿Vale? Ahí está Listo Vamos a crear la salita Y ahora Ahora les enseño Denme un segundo Compartir Ahí está A ver, déjame ver Aquí está el link Ay, pero ¿por qué no me deja compartir? Dios mío Ok, link copiado Ahí está Luna, moda el pollo Voy, 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 voy Dice ¿Quiere que le haga la suma De las que tengo que mandar? Eh, sí Copio y lo he pegado Ya lo copié Lo pegué Ahí está Así que Tengo todos los lugares Esperando por ahí Ahí está El código Para que entren José, me empobrecí De hecho Fue horrible Porque como hice Lo del sorteo De los 10 Digo, de los 4K De chiquis Ahí nos quedamos Y bueno Horrible No me deja ¿Cómo que no te deja? ¿Por qué? Polly Ay, mira Ya se vino por ahí No me deja ¿Pero por qué no deja? ¿Qué pasa? No se puede ¿Pero por qué no deja? Dios bendito Y aparte dice ahí Crear sala No ha salido esto, eh Ese link no funciona Uf, a ver Espérenme Déjame ver algo Vamos a ponerlo acá Vamos a poner Vamos a dejar a Déjame poner aquí Salir Nombre de la sala Jugadores Contraseñas Ah, ya sé Por qué no le sale No pusieron lo de Que les dije Que no les pide Un código 8K de gemas En una semana Madre mía No, eh O sea El mío es Este es el código Para entrar a la sala No sé si les pide el código Oye Las mías eran 3 Y estoy sufriendo De hecho José José Me he quedado Me he quedado Y de hecho Estoy un poco Como en problemas Con eso Oigan Pueden intentar A ver si les deja Poner ese código Si no les deja No deja Madre mía Ok Entonces espérenme Déjenme crear Sala Medio Lento Insecto Fruta Ash Espérenme Instrumento musical Medicamento ¿Qué es esto? No me he definido Debojo animado Celebridad Flor Deporte Palabra en inglés Superhéroe Nombre animales Carro No PCH No Flor Flor Fruto Vamos a poner Flor Fruto Ay perdón Oigan Esto es de verdad Un asco total El link no lleva nada El juego es para la PC No también está ahí También para el móvil Sí 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 Flor Fruto Perdón Chiquis Por Téganme paciencia Claro Claro Quiero 80k de gemas Y 10 coches Idioma País Ah no Espérenme Idioma No ¿Qué era? País Animales Nombre Flor Fruto Cosa País Ciudad O pueblo O lo que sea ¿Vale? Capital Lo que sea Y luego cosas En el océano Y luego cosas En un refrigerador En un refri Vamos a ponerle Un refri Cosas en el refri Eh Cosas de escuela Vamos a poner también Me faltan más Dice Para ti Un abrazo Ay Mira Espérame Animales Nombre Apellido Apellido Color Y ya Espérame 10 rondas No 4 rondas Tres A ver Vamos a ver Me faltan Me faltan Dos ¿Qué ponemos? Para ti Dice Luna Me voy a dormir Que soy una niña No 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 Asumitos Juega Luna Te lo pido Animales Ya está Creo que no está Animales A ver Animales Apellido Cosas Color Floro Fruto Nombre Dice Ese vale más Que un millón Famosos Ah sí Famosos Ahí era canción ¿No? Y también Famosos Que pueden ser Deportistas O lo que sea Ahí está Lista Tema Ok Y vamos a quitar La Z También La H Está bien Que se quede La Q Si se va Listo Ahí está A ver Vamos a ver No sé por qué Sale que estoy En una partida En verdad Esto está Demasiado raro Ok Vamos a ver Crear sala Está creando sala Deme un segundo Dice Compartir Ok Ok Vamos a ver 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 Ok Creo que es esta Ok Esperando Al dueño Que inicie Ok Listo Ahora Le voy a dar Iniciar Y se supone ¡Ay no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es esto? Y voy a jugar yo sola Madre mía ¡No! ¡No! Dios bendito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! No, qué asco Oigan Dice el link Pasa el link No, pues que ahora ya está Mira, ahí estoy jugando yo sola Bueno, YouTube Ahí entérense de mi fraude Primer directo y todo mal Oigan Esta ronda Y lo peor es que son cuatro rondas de nada ¿Eh? Chéquense esto Luna se pasa de veras Oye, pero me pasa Pero es que aparte tampoco es mi culpa ¿Eh? Tampoco es mi culpa Que no entiendo por qué está pasando esto A ver, vamos a ver Y no le tengo que Y no le puedo dar salir Asco me da A ver No puedo ni siquiera ponerle esto Madre mía Ok No, bueno Nombre, país, color Flor o fruto Insecto Ay no Y otra vez tienen que empezar con las mendigas Eh Nombre, no Apellido Apellido Ya está Animales Apellido Ape... Apellido Dice Mejor salte y mátate Luna ¿Sabes? Jugamos a robarles comas a José Madre mía No, sí, perdónenme Apellido Y qué bueno que se fue Qué bueno que se fue su mitos Porque hubiera estado aquí traumada conmigo Eh Canciones Canción Y luego era ¿Qué? Color, país, ciudad Apellido, nombre Cosas del refri Cosas del océano Cosas de escuela ¿Y luego qué más era? País, color Dice No me quiere ¿Cómo que me quieren robar? José Te queremos robar Porque nos caes muy bien Ay Muchas gracias Muchas gracias de verdad Oye Pero ya no me acuerdo Qué más me falta Mmm Nombre, país Color, flor Animales Apellido Atención Colores Comida Y luego bebida Vamos a poner bebida también Y ya Listo Ok Ahora sí Ahora sí Crear sala Y déjame ver algo Ok Ahora sí Copy Y ahora sí Vamos a poner esta En acá Y vamos a pegar esto Y le vamos a dar así Ok Listo Se supone que ahora sí Esta es A ver Vamos a ver Ok Ahora sí Se supone que este Es el link A ver Díganme ustedes Si lo ven Le faltaron como A ver Se supone que A ver Hay un lance en eso No sé Si 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 está funcionando Díganme si funciona Por fin Yo le doy un ban Y por favor Banenme Qué bueno que hoy no tengo cámara Si no hubiera estado totalmente frustrada Oye José Si estás por aquí Que crees que me llegó el mensaje De que había un oso Cerca No me deja No me deja Ya estoy Espérate Como que ya está Si yo no veo Nadie Veo vacío Intenten este Oye Pero qué es esto Que a mí me sale Que no hay nadie Ahí está Mira Ya entró Ivana Ahora sí Ahora sí la veo Y aquí está Redentor Y entró Ok Dice Me peleó con el oso Pero o sea Así de alerta Oso negro Por favor Me he llegado De la universidad De Coco Pero como soy Su contacto En emergencia Me llegan los mensajes Y decía Eso y yo Dios mío Y pues nada Que han advertido Eso y yo Dios bendito Así de Así de No salgan Dice Entraste en la sala Entraste en la sala Whatsapp Van a Luna Sí por favor Van en mí Estoy muy voto Feiki está Ivana está Cristo Redentor Facu Feiki ¿Estás o ya te fuiste? Lo mismo digo yo José Somos iguales Dame tus camas Me la llevo a casa De mascota Pero no te dan miedo Los osos Es que a mí Sí me dan mucho miedo Desde que vi Revenant Quedé traumada Forever Eh José ¿Vas a jugar? Jero ¿Vas a jugar? Van a Luna Kuloa Hijo de la mañana Vas a ver ¿Por qué Quieres que me den van? Oigan Yo me puedo dar Corazoncito a mí misma Ay Miren Si me puedo dar Corazoncito Kimchi ¿Estás ahí? Luna Voy a buscar El oso Y tomo una selfie Con él Oye ¿Te imaginas? No Hay activas Que mueren Los hombres Somos así Conocen la historia De Mike Tyson Cuando quiso Sí Para pelear Con un gorila ¿En serio? Me hago el a uno No te creo Oye ¿Alguien se salió? Faco Con su Y hasta sacaron El vinito Han sacado El vino Oigan Apúrense Acuérdense Que tenemos que Ver cómo va esto Dice Por eso Vivimos menos Espera que ya entro ¿Por el vino? No Si con el vino Te conservas I am Entrabas Y listo Pero la pantalla Se ve muy rara ¿Por qué se ve muy rara? Fakey Entonces ¿Cómo entro? Pues no sé Los demás entraron Así nomás Solitos Si el link falla No el link no falla ¿Alguien tiene el link? Se ve la mitad Del estombo Madre mía ¿En serio? Pero si no tengo El estombo Ya ¿Alguien se le ve La mitad del estombo? José ¿Tú también ves La mitad del estombo? Amigas Y amigos Oye Creo que no va Anónimo Creo que es Jero Supongo Yo lo veo vertical Pero se ve raro No estoy acostumbrado A los directos Yo soy anónimo ¿Vale? Ok Estombo no veo Yo soy Es que me han dicho Que así en vertical Era mejor Por eso lo he hecho así Pero ni siquiera sé Cómo podemos poner Título No sé ni siquiera Cómo se le ve esto Ok Vamos a ver ¿Por qué dice que te saliste? No, aquí estoy ¿Por qué te saliste? No, aquí estoy Madre mía No me he salido Si sigo ahí Ay, dice que estoy Madre mía No te creo Ay, salas creadas No te creo Me ha Me ha Sacado por inactividad Me pueden pasar El Me pueden pasar El de la sala Dios bendito ¿Qué es esto? Pásenme link ¿De qué se trata esto? Tienes que poner las palabras Alguien me pasa El link Porfa No tiene Ivana Ivana Tienes que poner Has jugado No sé cómo se llama En tu país Pero aquí se llama Basta O se llama Stop O se llama Tutti Frutti En otros países Es el número De la partida Ok ¿Por qué me salí De la sala? Oye Dice que esperando Mira Y no estoy ¿Cómo es posible Que es esto? Ese es el code Es que ahora No me deja Alguien tiene el link Es que no me deja Entrar ¿Tú crees? A ver Vamos a ver Vamos a darle Entrar desde cero Dice A ver Espera Dice Crear salas Intente el link Voy a intentar Dar el link Porque si no Vamos a darle aquí Vamos a ver Ahí está Luna Ahora Ahora sí Este Listo Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ha entrado Cielo Unas que no se puede Clickear en el link No, no, no Pero le das Copy paste Le das copy paste Y ya te deja Aquí ¿Ya puedes entrar? Entonces José Si juegas Te tienes que Te dan una letra Y entonces Tú tienes que escribir Nombres Que piensen Con esa letra Países Colores Así Si no le das Click en el link Nomás dale ahí Y te deja Le das copy paste Y listo Kim Chi Pero muevanse Porque si no se mueven Los tachado inactivos Oli O escriban Van 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 Es la luna Que nos mantiene divertidos No madre mía Oye Kim Chi Entra 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 Feki Ella empieza Es que si Vana Acá ¿Qué hago? Nomás la de Empezar Inicia Debe decir Hay un botón Que dice Inicia Estaba por aquí Creo No entiendo El juego Mira Ahora vas a ver Aquí dice Una letra ¿Ves? Ha seleccionado La bendita Z Color con Z Ayzar Nunca he escrito Esta palabra Ok Flor Bebida Bebida No sé Cosas del océano Comida Zapote Cosas de la escuela Eh Zapato Animales Cosas del refri Un zapote en el refri Eh País No sé Apellido Canción Nombre Soraya Rojo Bebida Vamos a poner Zapote En jugo Flor Tempasú No me dejó Ay Se acabó el tiempo Que asco Que está la Z Ok Respuestas Evaluar Sarsamora Zanahoria Zafrio Oye Zafrio No va Este color Está no Lo voy a quitarlo Sumo Ay claro Sumo Flor Samia ¿Qué es una Samia? Sazucena Vamos a desvalidar Todo porque Eso no vale Oigan Pero que fe Le estamos a tocar Que mala suerte Bebida Zapote en jugo Sarsamora Jugo Cerveza Sumo Si era Uff Pensaba que como era Garten Me una la siguiente Vale No te gusta dibujar José Cosas del océano Un copilote Del océano Comida Zapote Ceviche Va con C Zanahoria Si Como no se me ocurrió Zanahoria Asco ¿Por qué un niño De 5 años? Zapato Zona Sacapuntas Oigan Sacapuntas Va con Z No sé Pero voy a evaluar así Un palo Con un círculo Y es una persona Listo Pero yo también dibujo horrible Animales Zopilote Zorrillo Zorro Oye Había demasiados animales Si yo solo pensé En su pilote Dejen mi ortografía Cosas de refrizar Zamora Zapote Muy bien A le tienen que dar Evaluar Abajo Para que le salga Para que el tiempo Se haga más corto País Tiria Siria Va con S Zambia Evaluar Ahí está Mira ahí aparece Al ladito ¿Quiénes han evaluado? Apellido Zavala Zárate Cebaños Va con C Pero bueno Vamos a dejarla Porque a lo mejor Suiz Este si no lo va Este si lo voy a denunciar Lo denuncio Como No Real En este preciso momento Listo Ahí estamos A ver Cosas No Canción Zafiro Dorado Zombie Yo puse Nombre Zaira Zafri Zeon Soraya Sonia Ok Uy mira Te lo lograste De colar José Ahora vamos a ver Ahora sí Que no toque la Z Más Por favor Ranky de la ronda Fake Que queda en primer lugar Pollo Hijo de la mañana Luna en segundo Facu en tercero Anónimo cuarto Quinto Ivana Retired Y José Que acaba de entrar Bien Uff Que difícil estuvo Le tienen que presionar Estoy listo Para que entonces Nos diga Falta Anónimo Falta Cristo Redentor Cristo Redentor Del universo Ponle Estoy listo Anónimo Jero Ponle Que estoy listo Mira Aquí Abajo Estoy listo Ponle Ponle No Ok Palabra Palabra La letra No Uff Que asco Color Cosas del océano Bebida Animales Oye Esa sí Esa sí ¿Verdad? Comida No Creo que Bisón Te va con la otra Comida Oye Comida Sumito Soplame Dice Esteba durmiendo Perdón Ya despierta Apellido Flor Eh País Ok Cosas del refri Cosas de la escuela Canción Nombre Se acabó El tiempo Se acabó El tiempo Ok Color Violeta Y vainilla Evaluar Bien Falta Facu De evaluar Cristo Redentor Y José Cristo Redentor Dormido Sigue dormido Cosas del océano Valiente Erizo Muy bien Un vaso Tirado Un vaso Olvidado En el océano O sea No Bebida Vino Vodka Vuelve a la vida Oigan El vuelve a la vida No me lo vayan a funar Porque es una bebida Que se toma Cuando estás Cuando tienes cruda El hangover Cuando estás tomando Un montón Eso te ponen Eh Animales Vaca Velociraptor Venado El venado El venado El vecino No era Creo que se fui yo Dice Comida Vaca De carne Vaso Una comida Un vaso Vodka Salsa Es verdad No es cierto Si es cierto Si existe No hombre Valentina Valeria Victor Vamos a ver Ahora Que queda Ok Cosas del refri Un vaso Un vaso frío Vodka frío Claro Totalmente En ese sentido Nosotros Muy bien Nuestra imaginación De 10 Cosas de la escuela Valeria En clase Un vaso Diago Un vaso Muy bien Muy bien Muy bien Canción Verano Vete Vivir Así es morir Vuela Vuela Vuelve Todo vaso Si todo vaso Vaso frío Vaso con agua De un ñoño Un vaso ahogado País Venecia Venezuela Muy bien Acuérdense Es país Ciudad Pueblo Así capital No importa Colonia Apellido Valdés Valdivia Valencia Visuares Visuares No estoy segura Que exista Pero Porque puede Que mi ignorancia Sea mayor Lo voy a dejar Pero Visuares Si me dice Que es Suárez Con una Vi Verbena Violeta Bien Verbena Verbena Jardín de matatena Flor En vaso Cortada Feki Luna Y mano Oye Feki está ganando con todo Estoy listo Feki no está listo Feki está listo Cristo Redentor Y Jero Faltan de estar listos Yo creo que si hay forma De poner más tiempo Ponga No sabo Si no podía Ni iniciar Una palabra Tú crees Que voy a poder Hacer eso Feki intelectual Oh De Oh De oso Apellido Ok País Cosas del refri Flor Cosas de la escuela Un Canción Comida Animales Bebida Ay no sé Nombre Color Cosas en el océano Ay no sé Cómo Una bebida Les he detenido El tiempo Listo Apellido Orvien Octave Ordoñez Ortizo Ceguera Octaves Otra vez Octaves Estoy empanado Ahorita van a ver Lo que he puesto Paísos Lontario Muy bien Países Ciudades Todo eso cuenta Acuérdense Vamos a ver Dice Cosas del refri Un olvidado guiso Un guiso Olvidado En el refri Un olvidado Plátano Ni a la mitad Llegué Oigan Se les olvidan las cosas En el refri ¿O no? Flor Ondulada Orquídea Una flor ondulada Pues sí que existe Una flor ondulada No lo podemos señalar Aquel que diga Aquel que diga que no hay una flor ondulada Palobi Cosas de la escuela Oficina Olivia en clase Oscar Estudiando Oso de goma Oso de goma Queso Que si existe Olivo Aceite Claro Y la ocia Hay que denunciarla Lástima Margaros O comida O no como O como O no como Animales Orca Oso Bien O tampoco Ya ni porque había dicho yo el oso A lo mejor Marius dijeron oso A ver Vamos a ver Bebida Oh que rica Nombre Omar Oscar Bien Oye Hay que no me vería Que pruebas Y dices Oh que rico está esto Color oro Gracias Que público Hay cosas en el océano Un octopus Una orca Claro es verdad No me funen por haberlo puesto en inglés Perdónenme Y yo He tomado la delantera Por mi Oh que rica bebida Estoy lista Cristo Redentor Y José Falta por estar listos Yo Si algo Me confio de ti No me dejaste completar Ni 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 Ok Vamos a ver la letra A ver Vamos a ver Ah Este está muy fácil A ver Eh Eh Animales Ah Cosas del océano Ah Cosas de la escuela País País Ah Ay Me he comido una letra Apellido Ya voy en apellido Eh Comida Nombre Canción Ay 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 Bebida Uy Uy Aquí vamos a poner Eh Aquí Y cosas en el océano Dice No me dejaste completar Ok Vamos a ver Flor Azune Azunza No Azucena Si Que es una azuenza Azuenza Bebida Agua Ah Claro Amarillo Azul Muy bien Todos muy bien Muy listillos Muy listillos Cosas del refri Agua Un ajo Albert Albert Antigua comida Antiguo plátano Avena congelada Azucena fría Quiero una azucena fría Muy bien Eso está demasiado perfecto Eh Cristo Rentor Y Jero No se olvide Por él Que sí Albert Ok 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 Van a luna ¿Por qué? Animales Abeja Abejurro Animal Armadillo Ave Avestruz Muy bien Animal Sí Este ¿Qué? Ok Eh Cosas en el océano Agua Un agua mala Eh Al sol Jaja Albatro Anchua Ay Anchua Claro Anchua ¿Cómo no se me ocurre? Contigo Oye Espérame Déjenme Terminado de escuchar Chipi chipi chapa chapa Porque ya A ver Dice Cosas de la escuela Abaco A Luis Alma En clase Amigos Aulas A Luis Puedes encontrar A Luis Bueno Pues a lo mejor Tienes razón Alemania Argentina Bien Dice Apenas veo que hay un chat aquí Lol Pero Pero que es Si es Argentina Apellido Ábalos Álvarez Álvarez con S Álvaros con Z Tamadeo Anzures Apasa 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 Pasa Porque no más Híjole Pero No sé muchachos Apasa No creo que pase mucho Peque intelectual Comida Ok Almeja Arándanos Arepa Atún Avena Muy bien Y este es un tipo de atún ¿Cierto? El albaricoque Vamos a ver No falta Iván Hay Cristo Redentor No le dieron Evaluar No hombre Alejandra Allison Alma Male Andrés Arturo Axel Muy bien Mi animal Pipi Ese estaba muy Gero Ese estaba como Muy Grito al Al señor Canción Adiós Al mar Ay amor Atrévete Ayúdame Amor amar Bueno Este amor amar Ya decía yo Que ese nombre Parece un abarrado A veces es un nombre Muy común en mi país Ah mira Pero entonces existe Bebida Ag Atole Azucarada Amarga Agua Y creo que el que no se ha dado cuenta Que está en el chat Es José Porque no nos habla José Escribe José Háblanos Háblanos Mira Ivana ya se puso de intelectual Se puso sus gafas Estoy lista Iba a poner alcohol Ay Dije no Esa está Mira José Ahí va Estoy cenando Aprovechó Aprovechó Ya no sé escribir Ojito Ibanita Subiendo Como la espuma Ok Ahora Vanera Luna Pero por qué yo Oigan Aparte Ya se hacieron cuenta Gracias Gracias De nada José Son Son diez rondas Cosas en el refri País Cosas en la escuela Pues hay que barrer Cosas en el océano Apellido Nombre Canción Flor Bebida Bebida Animales Ay espérame Animales Ay Color Eh Ups Comida Color Ay Que color hay Espérame Eh Color Listo Párenlo Ok Cosas en el refri Espárrago Supongo que era Espinaca Estofado de carne Estofado de carne Que rico Este se me antojó Literal puse una Ay José No Pero por qué estás corriendo Espaya No Luna Juloa País Ecuador España Etiopía Bien Pero ya se va a acabar el tiempo Cristo Redentor Cuatro Apio en la cabeza A ver vamos a ver Que tal nos va Pero el tiempo si hay que mejorarlo Escoba Escritorio Escritura Escuadra Estuche Mira ahora si Hemos muchas cosas de la escuela Eh Luna pone cosas Random Es un poquito así No vale la ñ Exacto No vale la ñ Cosas del océano El sol Erizo Ernesto Nadando Esmeralda Está cochino Está cochino Pero ese tiempo No podía salir Oigan Está cochino Apellido Elera Ender Escobar Espinosa Elera Ese también es un apellido Normal Digo Como en esos países Muchachos Yo no voy a poner que sí Porque no suena turbio Pero donde suene turbio Hola kimchi Ya te veo por aquí Nombre Elías Helio Temilio Erika Erika Ernesto Ernesto Ahí fue el nervio Apenas entré Estaba ocupada No te preocupes kimchi Bienvenida Hace usted Pero puedes escribir En el chat de ahí Si quieres Eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Canción Elefante Dante Elefante en el circo Eres mi todo Eres tú Escucharme Que románticos están Dice Un artista de mi país Se llama Eric Helera Por eso Ah ok 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 Bueno voy perdiendo Creo Flor Estípola Eucalipto Ivana se ha puesto Los lentes Abusados Que va a tomar El sitio Bebida Energética Square Oye Oye Square Bebida espumosa Y no me van a decir Que no hay No hay una bebida espumosa Porque si Que está la cerveza Animales Elefane Ay elefane Se comió la té El elefane El elefane Color esmeralda Muy bien por mi El elefane Amé El elefane Deja mi square Amé tu square Lo amé Comida Elote Erizo Estofado Muy bien Muy bien Le dije Que no sé escribir Erizo Se come el erizo Mira Fake Si se come Perdónenla El de mar Supongo Pues hay otro erizo Oye Ya voy Ya voy cayendo Voy en picada Me tienen mala voluntad Voy mejorando Ojito Fake Ivano Ojito Ay ya Cálmense Ya la novela sigue Por cierto Hablando de la novela Donde está la comadreja Y no estamos listos Porque fake No le ha picado En estar listo Por andar ahí El erizo Que tiene púas Ay Pero ese no se llama Erizo Si No Ese se llama Puerco spin No Con la letra N Uh Ok Bebida Eh Nombre Flor Eh Cosas en el océano Cosas en el refri Comida Canción Apellido Animales Eh Color País Ay Cosas de la escuela Listo Les voy a dar chance Ya se me antojó Un erizo para comer Yo nunca he comido erizo Voy mejorando Fíjate Ahí vas Que pase una buena noche Dice mamá Mira Gracias mamá Yo digo que si no gano José me debe Uy Cien mil gemas Perdón Ok Vamos a ver Ay Anónimo Fue el que pidió el stop Míralo Bebida Nanche Naranjada Natumalta Natural Bebida natural Claro Los jugos naturales Cuentan Anónimo Cristo Redentor Kimchi Por favor Aprieten el botón Que dice Evaluar Nombre Nadia Nancy Nando Narciao Natalia Nora Oye Narciao Nunca he escuchado eso Igual se acabó el tiempo Igual se acabó el tiempo Muy muy bien Casi pongo Nibana Te hubiéramos Faunado Flor Habríamos tenido Que eras tú Nándula Naranjo Nenufar No hay acá Nueva Una flor nueva De paquete Nenufar Que es eso Esta la voy a tener que quitar Ay ya no me dejó Porque ya la voy a salvar Salvar Cosas del océano Nadadores Nautilios Un niño nadando Nora nadando El norte Cosas del océano El norte Pues si hay norte Y doble Porque puede ser norte De clima Cosas del refri Nachos Nada Nada Soy pobre Naranjas Nata de leche Nutria Se coló En el refri Con permiso Y se enfrío La pobre Y murió La nutria En el refri Comida No quiero Nachos Nanche No hay Nopal No es Uy un nopal Es verdad ¿Quién quiere comer nutria En el refri? La pobre nutria Tengo calor Me voy a meter al refri Canción Nanana Ninguna No puedo más No soy mejor No te vayas Nunca más No te olvidaré Oye esta ninguna La voy a tener que quitar No tengo comida Ay no Pobrecito Jero Jero acuérdate de ponerle Evaluar chiqui Para que este tiempo ya no cuente Y nos sigamos a la que sigue Que nos faltan un montón de rondas Apellido Navarro Nitol No existe Nobles Núñez Apellido que no existe Con la N No puedo ir a poner uno con la N Narvaes Espérame Animales Nahual Narval ¿Qué es un narval? No ¿Es de en serio? Oigan no Animal no ¿Qué es esto? Color naranja Negro no es Color no es Ok No sé nada Busqué un narval Son bonitos En serio Jajaja Y José si me lo imagino buscando País Namibia Nicaragua Nigeria No sé Noruega Ay no sé Amel No sé A ver A ver A ver Dice Si ya verá que son monos A ver Natación Niños No traeré apliz No tengo Nuevo alumno No tengo escuela Vamos a quitar ese Nuevo alumno Yo dije nuevo ¿Qué? Lápiz Cuaderno Nuevo alumno No Seguimos ahí ¿Estamos listos? Cliquen Cliquen Si capitán Feiki Sigue arrasando Arrasando Con Ivana Y también Con la luna Cristo Redentor Ahí va para arriba Y kimchi Y jose Que entraron después Allá van Uy con M Ok Canción Animales Color Flor Apellido Cosas de la escuela Cosas del océano Espérame Bebidas Bebidas Ah ya sé Ay no me dejo Poner la otra letra Comida Nombre Cosas del refri País Of course Que voy a poner ese Voy a poner aquí Este Ay Acuérdense que no tengo No tengo yo La ñ De nuevo 4 ¿Cómo voy más que kimchi? Canción Porque kimchi acaba de empezar Mamá Ayúdame Ay ¿Qué es esto? Pero si hay una canción Que se sufre Ramón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Ok Animales Macaco Marino Mariposa Mono Araña Mono Marmota Ay el macaco Me lo copiaron Pero después yo lo cambié Porque sabía que lo iban a copiar No me copien No me copien A ver color Manzana Melón Marillo Marillo no Marrón Mostaza Morado Sí Ay morado Qué bonito Oye color morado Y no lo puse Y es mi Es mejor Marillo Alguien te comió la Te comió la Sí Exacto Literal Le dio hambre José A lo mejor es José Está comiendo letras Flor Margarita Y Flor Morada Flor Morada Mira así quedaba Apellido Márquez Martínez Matamoros Méndez Mercedes Morales Mercedes Apellido Este que no es un nombre Escuela Maestra Malas cosas Matemáticas Marcadores Manoplas Mesámica Oye Amé Las Amé Las matemáticas Es verdad ¿Quién puso matemáticas? Tengo curiosidad Cosas del océano Manatí Unas manos Una manta Una medusa Mantarrayas La muerte El mar ¿Quién puso el mar? ¿Quién puso el mar? Bebida Max Smith Mezcal Mimosa Mojito Mira pura bebida Matarraya Pura bebida Alcohólica Aquí Comida Mango Marisco Melón Manzana Maracuyá Que rica Que rica Que rica comida Milchí Te falta por ahí A ver, nombre Manuel, Marco, María Marina, Marta, Michelle, Mateo Mariano, muy bien Todos muy bien Cosas del refri, un mango, un melón, frío, mojito, frío Mon, ¿esto qué? Masa, manzanas, oigan Mon, ¿qué es eso de mon? Ese sí lo tuve que quitar, ¿eh? Es mono Ay, un mono en el refri Madagascar, Marruecos, México, Mongolia Monaco, Mogolia Oigan, ¿alguien se sigue comiendo las letras? ¿Quién se ha comido las letras? El del marillo Y Mogolia se comió Man, Manruco Estoy listo Oigan, estén listos porque todavía nos falta Mucho Vamos, gente Cristo, Redentor y José Les falta decir, estoy listo Monaco es una ciudad, no un país No, pero Está Está ¿Cómo se llama? Puede ser país, ciudad, pueblo Capital, lo que sea ¿Cómo que estoy en quinto? Pues ahí vas, mira A ver País Todos de la escuela Animales Flor Comida Comida Canción Apellido Cosas del océano Cosas del refri Color Bebida Bebida Nombre Listo A ver, vamos a ver Flor Flor Ay, mira Aquí, claro Ah Listo Facundo Arriba Perú Exacto Arriba Perú País Países bajos Perú Polonia 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 My God Cállense, no le digan a nadie Pantalón, pegamento Puerco, niño Profesor Práctica Pupitre Madre mía Madre mía, no Dios bendito Yo puse Polonia No, no es cierto Animales Perico Perro Pez Pez con este Pulpo Puerco Pollo Ay, el pollo ¿Quién puso pollo? Ya voy a adivinar Feki E Ibanita Flor Palatulipán Ese que Palmera Peruana Flor peruana Seguramente hay flores en Perú Púrpura Petunia Ay, petunia Pez con ese Una flor peruana Cállate, Feki Comida Papaya Patas ¿Quién va a comer patas? Ah, sí, de pollo Penino ¿Qué es penino? Es un pepino Pernil Pescado Piña Pata Sí, pero sí se comen las patas de puerco, ¿no? Algunas personas Y de pollo también Canción Pa' tu casa Para amarte Para ti Pero olvidarme Pero qué necesidad Ponte en Ponte Le faltó lo demás Uf, el penino es deli Ponte en Forma O algo Apellido Peralta Pérez Perlato Perter Portales Ok 4K Exacto Ponte en 4K O algo así hubieran sido Cosas del océano Palmeras Patas Pelos Pez Pulpo Ay my god ¿Por qué no se me acudió Peso Pulpo Dios mío Yo puse pelas Tengo que admitirlo A ver Ahora Pepinillos Pepino Pescado Piña Plátano Frío Plátanos Pulpo Frío Oigan Cuando no pongan Frío No se va a poner En el refri Porque si no No estaría ahí ¿Están de acuerdo? Tiene que estar frío A ver ¿Quién falta? Facundo No le ha dado Que evaluar Color Plata Puercos Púrpura ¿Cómo que color puerco? No ¿Quién mete los plátanos A la nevera? Yo Cuando ya no están Cuando ya están Todos pintitos Los metes a congelar Para hacerte un licuado Bebida Pacha Papaya Jugo Pepsi Plátano Licuado Prime Bebida Prime Puro de alcohol Ay ¿Quién puso Puro de alcohol? Confiese en sus pecados Nombre Pablo Pamela Pedro Oigan Solamente tres nombres ¿Es en serio? Pero si los nombres Son más fáciles Uy Facundo Se coló Con 105 Puntos Hijo Se ha adelantado A Ivana No me lo creo Y yo en tercer lugar La prueba existe Es de un youtuber Ay En serio Me lo juras Perdón Más tiempo Oye chiquis Es que no podemos Cambiarlo Hasta que se termine Las rondas Ya no nos deja Cambiar ningún setting Bueno Pues mira Allá vamos Te va alcanzando Kimchi Te va alcanzando Kimchi Por cierto Ay Y déjenme quito El Me voy a quitar Los audífonos Porque ya me dolió La cabeza Vamos Ivana Vamos A ver Vamos a ver Ahora la letra S Ok Comida Eh Canción Color Eh Flor No sé Animales Cosas del refri Nombre Cosas del océano Cosas del océano No Ay claro Cosas de la escuela Ay pero este no está ahí Cosas de la escuela Un Este sí está ahí Apellido Ay Bebida Espérame ¿Por qué había puesto Cosas del Ah sí sí País Oye me falta La flor Ok Sin esto De cosas del océano Ay No lo alcancé A borrar Creo No 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 Vamos a ver Espérame Espérame Comida Salchicha Salmón Sopa Sandía Salteado Sushi Muy bien Muy bien A ver si alcancé A borrar No sé si alcancé A borrar Canción Se mía Será mañana Si tú te vas Solo te amo a ti Soraya Sos tú Suelta Sos tú Oye Sos tú Está como No sé La prime Si existen Ah ya me había dicho Creo que sí ¿Verdad? Color Zafiro Zafiro con No va con Z Zafiro Sangre Serio Color serio Un color serio ¿De qué color lo has vestido? Colores serios Por favor Pero si dicen colores serios Flor Sincera Claro una fol Con sinceridad Soraya Está mula Oigan Soraya Sé que no existe Obviamente la sincera tampoco Pero bueno Finalmente Soy yo Así que no me voy a auto evaluar mal Animales Salmón Sapo Sarigüeya Serpientes Serpientes Muy bien Vamos a darle por buena Ahora Ahora sí Cosas de refri Salmón Sandía Sartén Frío Cerveza Oye La cerveza va con C Y una cerveza Sol En el refri Qué rica Cerveza mexicana Por cierto Por si no Esa hombre Sartén Frío Nombre Salma Samira Samuel Sofía Soledad Soraya Zuli Susana El que dice cerveza Es cerveza No es cerveza Es con C de cerveza Cosa del océano Salmón Serpiente Mar Solo Agua Suciedad Sucio Oigan No le voy a decir nada Sino hasta que después terminen de balbar Pero no No borré el mono Iba a poner sal Cosas de la escuela Sacapunta Sandra En clase Soy yo Sorbete Sapos Ay ¿Quién pone sapos en la escuela? Suelo Sustitutos Oh sí es cierto Los maestros sustitutos ¿Quién ¿Quién puso sustitutos? Porque es verdad Es verdad A ver Ahora apellido Salamanca Samantha Samantha apellido Sánchez Sánchez Servando Sol Sorriente Suárez Bueno Sorriente Lo voy a dejar Pero bueno O sea Pues eso es que dicen tarea Yo Ay no Kimchi se salió Kimchi ¿Qué te pasó? Bebida Sangre Para el vampiro Sebergs ¿Qué es eso? Sidra Madre mía La sidra No estoy yo Literal Grabe O sea No pongo Polonia No pongo sidra No Qué mal estoy Senegal Serbia Suecia Suecia Uff ¿Quién puso sidra? No fui yo Ay qué babazo Eh ¿Quién falta? Ah José Pero ya Tanto que le gusta Que me acuerdo de este Ay la pusiste tú Mira yo Yo estoy cayendo Uy Facu ha caído Pero hasta el fondo Oye ¿Qué te saliste? Se salió Jero No es exagero Oye Jero ¿En qué momento saltó? What? Listo para la humillada Uff Vamos a ver A ver Esta es la última La última ronda Con letra B A ver Cosas del océano Un Una flor Eh Comida País Cosas de la escuela Un Bebida Eh Cosas de la escuela Apellido Canción Animales Eh Hay animal con B Posso of the Lady Nombre Animal Lo puse pero ya estaba a la nada Ok Ahora vamos a ver Color, beige, berenjena, blanco, bordo ¿Qué es bordo? No, ese sí lo quité Oye, dice, vale que soy el peor Oye, pero espérame, se salió ¿Quién si no nos dijo dónde se fue? Cosas en el océano Una babosa oceánica, ballenas, un barco, barcos, banca Un bastón perdido en el mar, claro Puede pasar José, ¿por qué estás triste? ¿Qué pasó? Flor, bugambilia No sabían de la flor de la bugambilia Oye, ese es buenísimo para la tos Comida Bacalao, barbacoa, berenjena Bisco, brócoli Brócoli Biscocho Ay, era un bizcocho, ¿no? Y ya lo quité I'm sorry, José Me quedé a medias En esa, mira País Barcelona, Belice Bolivia, Bolivia Claro Acuérdense, país O da lo que sea, ¿eh? No nos vayan a afundar los de YouTube Cosas de la escuela Bancas Banco Bobo Niño Bobos Buzo Un buzo en la escuela Bueno, puede estar dando clase De cómo bucear, ¿sí? Así todo A mi sentido Bebida Brandy Buena Buenarda Pobre niño Estaba bobo Apellido Vargas Va con V Benavides Verdes Verstappen Berto Bustamante Oye, Verdes Y Benavides Lo voy a poner Apenitas Canción Bebe Beberé Believe Ven acá Bonita Buenos días Esas canciones Animales Becerro Un buen caballo Un buro Y un burro Oigan El buro Se va a tener que Se va El buro Se va Con el buen caballo Cosas de refri Bacalao Bebidas Biscocho Brócolis Buen guisado Un buen guisado Claro Hay cosas que salen bien Hay cosas que salen mal Los guisados cuando salen buenos Hay que meterlos al refri Para que no se echen a perder A ver Nos queda el nombre Beatriz Beatriz Bélica Ver Ver Brenda Bruno No nos ¿Cómo era? No Mencionen a Bruno ¿Cómo era la canción? Ay, no me acuerdo ¿Cómo era? Qué chafa Cristo Redentor En primer lugar Pero qué es esto Estafa Cristo Redentor Tenían mucho chance ¿Eh? Uy, mire que ha quedado Al final del juego Primer lugar Fakie Después Segundo lugar Yo Y tercer lugar Ivana No se habla de Bruno Es verdad Oigan Ha sido todo un placer Pero me tengo que ir Porque son 11.41 de la noche Dice Me voy a venir con otra cuenta Para no quedar último Vamos a hacer una Pero más corta ¿Les parece? Vamos a hacer una Que sea más corta Eh O que no sean 10 Déjame Crear una sala Bla, 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 bla 10 rondas son demasiadas Vamos a poner la más corta Que es de 4 Porque estuvo muy, muy larga Y jugadores Éramos 7 Así que vamos a poner 8 Nivel Vamos a ponerle Lento ¿Vale? Contraseña No Verbos Sí A ver Animales Espérame Animales Nombre Ay Animales Nombre Ah Películas Carros Esto que Deportista Medio de transporte Idioma Equipo deportivo Superhéroes ¿Dejamos superhéroes? Pero por el tiempo largo Verbo Banda No App sitio web No Nombre Deportista Superhéroe Lo dejamos o no Profesión Mejor dejamos Profesión y quitamos superhéroe Animales Vamos a poner otra vez Apellido Ah No Apellido Apellido Quita la Z Y la Sí, sí, sí Sí, sí, sí Color Vamos a poner ahora Cosas de stumble Y ahora vamos a poner ahora también Espérame, ¿qué más? ¿Qué nos falta? Nos falta, nos falta Yo sí Yo sí quería superhéroe Ahí está superhéroe Mira Nombre, verbo O sea, acción Color, profesión Película, animales Vamos a poner cosas Vamos a poner Cosas de hospital Nos falta una Dice, ¿a poco se habla del cole? Que cole el apellido Con B Yo no sabía ese apellido Pero dije Híjole Ok Oigan, nos falta una ¿Qué ponemos? Verbos ya están Verbos ya están Ah, flor o fruto Nos falta Mira Hay animales También nos faltaba No, ya estaba animales Ah País o ciudad Espera, me falta País o ciudad País, ciudad Pueblo Etcétera Creo que ya está Mod de Twitch, Luna Ay, no te imaginas ¿Cómo que mods de Twitch? No, ahí van a poder poner Lo que sea Espera, me voy a quitar La Z Las demás Y las voy a dejar Listo Y solamente Cuatro partidas Ocho jugadores ¿Vale? Dice Número de la sala Please, voy Dice Sala 2842 Sala 2842 Les voy a poner El Coda por ahí 2842 Vamos a ponerlo así No importa Compartir Ahí está Listo Cristo Rento Reentrado Ya estoy Ya te veo Te veo por ahí ¿Quién más falta? Jero de Luna Ay, Jero Faking Entraste también por ahí 2842 El código de la sala Y solamente son cuatro rondas Para irnos más rápido ¿Vale? El tiempo es lento Hola Cristo Redentor Oli Oye Hoy te crucificaron Cristo Redentor Voy a terminar de cenar Mientras veo Chiquis Oye Espérame Espérame Pero que no vas a Entrar a jugar Que dijiste que En esto te ibas a ir por otro nombre Me viene a la cabeza Corredor de la Fórmula 1 Oye No se ve que te gustaba la Fórmula 1 MXMXMX Ivana Entraste a la sala Dice Acá vengo con dos celulares Con Google Y otra Madre mía Ok ¿Quién eres tú, Rafa? Hola Rafa Eres tú, José Lo de entrar con otra Es porque quedé último y da vergüenza Ay, José Oye Pero eres tú, Rafa Acá entrenos No digas nada Y entre Si a ti ya te veo Pero quiero saber quién es Rafa Ay, no Alguien se salió Jero No Regresa a nosotros Jero Solamente es un guiño, guiño José Haz un guiño, guiño Si Si Haz un guiño, guiño Si 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 estás ahí Tata No Estoy poniéndome Gordichu Ay, qué bonita Vale Me cambié el nombre Jero de Luna Ok Antes estaba pegado Así es cierto No me expulsen ¿Quién eres tú, Rafa? Cuando les gane ¿Quién eres tú, Rafa? Queremos saberlo Si eres conocido O eres desconocido Queremos saberlo Queremos saberlo Saber tus intenciones Es que si no No vamos a poder Y sabes qué Puedes poner cosas turbias Por cierto Luego Mira Discord Me dejan visto Ay, no Es que tengo que revisar el Discord Hoy que José Tenía que contar algo De verdad Inicia Luna Espérame que me falta Gordichu Gordichu Go Gordichu Creo que Rafa Es un random Yo entré buscando la sala Ok Ahí hay una opción De denunciar Bueno, no lo dejo Ay, pero ¿Por qué lo quieres denunciar? O sea, nomás hay que Amigo Rafa Es que no podemos No podemos tenerte Porque ¿Qué tal si pones cosas turbias? Amigo Rafa Go, go, go Espérame que estamos esperando a Gordichu Que para nada es José ¿Qué usa más? Discord o Whatsapp Whatsapp Es que Discord Casi no lo veo Ni siquiera tengo las Las ¿Sabes qué pasa? Que no tengo las notificaciones Porque siempre llegan 25 mil De todos los servers de Twitch y eso Entonces casi no las tengo Allá ¿Quién es Rafa? No sé ¿Quién eres? Dale, dale Que estoy comiendo No, José No Madre mía Ah Gerald, no Espérate Entraste a la sala Con el code Querido Jero Ora Gerald Soy Rafael No, ya lo sé Es que No sabemos Si podemos confiar en ustedes Más uno Tengo como 200 mensajes De leer Te digo Yo también tengo 25 mil Por eso no lo uso Nos vamos a tener que sacar Pero no nos odien El que me saque es gay Ay, perdón Gerald Pero mira Eso ya Me dice mucho Sí LT4K Solo quiero jugar Confiemos Confiemos en Rafa Pero Gerald Me dio Mar espina José Luna dice Gerald Que lo saque Sí 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 José Digo Gordichu 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 Que me voy a 10 minutos Voy Es que aquí el gordichu Está con sus 25 mensajes Sin leer Y no los lee Y dijo Estoy buscándolo solo Estoy poniendo gordichu Y luego Ay, ya no entré Anda Que cómo comes lento Si estás comiendo En la otra partida Órale Que solo son 4 Anda Que se nos va a volver A meter El otro ¿Cómo se llamaba? Gerald Se nos va a volver A meter Gerald ¡Corre! ¡Corre! ¡Apúrese! ¡Ay no! Y te metiste Con el mismo nombre ¡Qué mujer! Ya Nos vamos a ir así Sea usted o no sea usted Con la letra E Ok Flor o fruto Profesión Superhéroe Película Pueblo O país Cosas en un hospital Apellido Verbo Ay, color Nombre Animales Chin Animales Cosas de Stumble Eh Cosa de Stumble No sé Cosas de Stumble Ay Soplenme Cosas de Stumble Eh Ya Tuve que poner eso Porque no sé Puedes soltar a Stumble Sí Puedes soltar Ah Ok Vamos a ver Dice Flor o fruto El Zapote O sea Lo voy a poner Porque es demasiado Ingenioso Pero deberíamos Quitarlo Pero bueno Tema Profesión Digo Profesión Emprendedor Heredero Bacunache Especialista Legal Estudiante Muy bien Profesión Estudiante Emprendedor Amé Quien puso Emprendedor Por favor Confiesen Quien puso Emprendedor Amé Superhéroe El más fuerte El Spiderman Hermitaño Valiente Hermitaño Valiente Ay me copiaron Eh Eructoman Estomillo Del DC ¿Qué es esto Estomillo Del DC? Yo Película E.T. El Elefante Elefante El Arca Elefante Emmanuel Esperanza Y no lo podemos negar Eh De verdad Ay no se nos fue el amigo Raph Y eso que ni siquiera lo sacamos Rafa Dice Ecuador España Estado de México Estados Unidos Estonia Estonoa Ahí les falló Estonoa es como culoa Es verdad Espera Cosas del hospital Emergencias Enfermeras Enfermos Enfermos Estetoscopio Muy bien Todos muy bien En esta manera hizo trampa Apellido Él era Él era el apellido Enrique Fernández Va con H Esther Esfarsa Erte Híjole Erte Hasta la muerte Verbo Echar Encontrar Eductar Estar Estudiar Muy bien Ahí nadie hizo trampa Eh Colores Esmeraldo Colores Pasote Muy bien Colores Esmeralda Puso yo hace rato Y no lo volví a repetir Nombre Elton Emilia Emiliano Ernesto 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 ¿Cómo te llamas? Ernesto Ernesto Claro Si hay José José ¿Cómo no puede haber en esto? Ernesto Animales Elefante Erizo Muy bien Esto no ha No, eso es como Peliculón Sí Y ti Peliculón Cosas de estombo El puño El skin Eliminaciones Energúmenos Un enfermo Zombi Muy bien Vamos muchachos Estamos mejorando Eh Mira Facu ¿Qué? Yo estoy en Oye ¿Por qué estoy en quinto? Qué trampa Hay que tenerla más mala con estombo Luego te cuento Ok Ojito Mira Facundo Mira Bajita la mano Vanelo Vanelo Por andarse haciendo el listillo Por mí Ay Animales Profesión Película Verbo Cosas de hospital Apellido Flor o fruto Superhéroe País Pueblo Cosas de estombo Color Profesión Oye No sé A ver Espérame Flor o fruto Es que no sé si hay otra Mmm Míralo Cristo Redentor Parando el tiempo Animales Abeja Águila Araña Armadillo Avestruz Bravo Bravo Equipo Bravo Nombre Alex Ana Alicia Ariadna Aritza Alisson Míralos Muy bien Profesión Abogado Al carpintero Antiterroristas Albercas Lavador Arquitecto Al carpintero Llámala a quien Al carpintero La dejé La dejé Di chance Di mucho chance Antiterroristas Ni en Counter Strike Ojalá Verdad Película Película A la luz del día Alicia en el país De las maravillas Amor Amor Ana Y José Vida Loca Así es la vida Avatar Qué peliculón El avatar Qué peliculón Yo amo El avatar Verbo Actuar Amar Armar Atar Ayudar Oigar Atar Ok Hay que ayudar Al que está atado Cosas del hospital Aguja Agusas Al paciente Anestesia Asilo Avatar 1 La 2 Malísima Oye no te gustó La 2 A mí sí me gustó No me gustó tanto Como la 1 Pero estuvo buena Apellido Ábalos Alarcón Álvarez Álvarez Apasa Apasa Pasa Pero nomás Porque puede que En otro país Este Luego me dice Ivanita Acá sí existe Me siento mal Por haberle Evaluado mal El que puso Mi apellido Van ¿Cuál es tu apellido? No me acuerdo Florofruto Aguacate Albaca Claro Almendra Azucena Oye Azucena Va con Z Pero vamos a dejarla ¿Cuál era tu apellido? Facu Aflíquese acá entre nos Nadie está viendo Solamente nosotros Así que dime Pongan 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 Superhéroe Al Superman América Capitán Ant-Man Araña Araña Hombre Armadillo Mutante Esa araña Le faltó el hombre Vamos a dejarlo así Pero existe La película Ah mira Te dije Qué bueno que no le di van Sure Tú pusiste Arán Y te va a haber mal Alemania Antártida Argentina Oigan y vuelve a tocar P Y no pongo Polonia Ya soy el colmo Cosas de Stumble La skin de la abeja El oso Animaciones Animaciones Ese que puso animaciones No sé quién fue Pero muy listillo Color Amarillo Azul Este amor Es azul Como el mar Ay José Haz que hasta abajo Dime que no te quite Ninguna cosa Pero también a ti Te quite cosas Como que el último Como que el último A quién le quite cosas No me odien Por favor Ay no le he puesto Que estoy lista Ay Jero tampoco Y mira José tampoco Bueno pero José Está masticando Jero tú que estás Haciendo Sí perdóname Policía Ayuda Me hacen trampa Uf que solo cuatro rondas A mí Pero sí A ver verbo Sin quiera Je Ok Claro Superhéroe Rosas de Stumble Profesión Película A ver A ver Espérame Color Florofruto Ay Apellido Ay cosas de hospital Nombre Animales País En este estilo Los voy a dejar fríos En este estilo Me vi muy mala He quitado todo el tiempo Para ver si si gano puntos Porque hace rato No me he puesto nada Verbo Ganar Gatear Gemir ¿Quién puso gemir? Grustar Oigan ahí te les fue una letra Luna Qué mala Ahora sí me vi muy mala Superhéroe Garo Arias ¿Qué es eso de Garo Arias? Gato con botas Gatú Vela Laguna ¿Qué onda Luna? Ni 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 seguro fue fake ¿Quién puso Garo Arias? Cosas de Stumble Ganar Ganar partida Gato skin Guilt skin ¿Qué es eso? Golpe y golpear Oigan Gilt skin ¿Qué es eso de Gilt skin? Aquí es Catwoman Fuiste tú Iván Acepta Profesión Gasero Gasfintero Genio Ginecólogo Guardián guía Oigan Este de gasfintero Bye I love you I love you El gasfintero Película Ganar o morir Gatitos El gato con botas Guardianes de la galaxia Oigan No voy a emitir mi opinión acerca de Guardianes de la Galaxia Porque me van a mandar a funar Color gris Flor o fruto Girasol Guayaba Muy bien Gris A ver Esperen Apellido González Gutiérrez Guzmán Vientos Que brains José Favor de apretar Evaluar Cosas de hospital Gasas Muy bien Eso lo puse yo Alguien más puso gasas Nombres Gabriela Gregorio Muy bien Ay Es que claro Que aquí apreté súper rápido Y me fui como hilo de media Como gorda en tobogán Animales Gato grillo Ya ya Como que como lento Mastica muy bien Grecia Guatemala Muy bien Mastica Muchas veces He quedado Mira me ha funcionado Mi técnica funcionó Estoy listo Última ronda creo A ver espera Esta es la tercera Si esta fue la tercera O sea que va la cuarta Luna y su prime Esa letra me ha inspirado No dio ni tiempo De escribir Uy ve de bueno Verbo Eh Película Color Eh Animales Eh Cosas de stumble Apellido Eh No Ahí esta Nombre País Cosas de hospital Eh Ahí esta Florofruto Hace rato la puse Superhéroe Profesión Vamos a ver Profesión Oh ya acabé Pero les voy a dar chance Porque si no van a decir Que los hago muy rápido A ver Lo vamos a poner aquí Ahí esta Ay no Mejor esto Uh Que buena esta Ok Oigan Ya les voy a dar tiempo 5 4 3 2 1 Vamonos Los voy a dejar Les voy a dar chance Ok Allá va Babear Verbo Yo babeo Tú babeas Bailan Banear Vaciar Vaciar Va con V Batir Beber Besar Uy Que buenos Verbos No me dio A la profesión Mira Beber Batir Besar Bailar Banear Babear Soy fan Ya Luna Que paso Película Babe Batman Besos Kitty Botas con gato Las botas con gato Mi color Beige Blanco Blue Bordo Bordo Voy a quitar el color Bordo Bungambilia Mira Muy válido ¿Quién puso Blue? La dislexia La dislexia fingida Bad Becerro Burro ¿Quién está escribiendo con inglés? ¿Me van a permitir escribir en inglés o no? Puntos por creatividad Exacto Cosas de Stumble ¿Ves eso qué? Bloques Bobos Brincar Vox Benavides Benavides Berites Berites Otra vez Berites ¿Quién puso Bugs? Oigan ¿Quién haya puesto Bugs? Uf Nombre Bartelo En vez de Marcelo Berlín Barta Berto Beethoven Blanca Brisa Oigan Bartelo Lo voy a dejar Pero Berlín es Alemán Claro Claro Pero yo no lo Aquí no he puesto nada mal Ciudad Pueblo Whatever Barcelona Bérgica Venecia Venecia Va con V Bolivia Bolivia Perdón Brasil Banco de sangre Blancas paredes Bobos Bolsas Oye que en el hospital no haya bobos Por favor Que en el hospital no haya bobos Se imaginan ¿Quién me operó un bobo? La nariz Si me la dejó peor Los flores frutos Brócoli Bucambilla La Está con P Es con B De bueno Iba a poner pelotudos Ay me fuiste tú Superhéroe Batman Black Panther Bumblebee Oigan Amo Bumblebee Profesión Barrendero Bartender Vendedor Vendedor A vendedor Con B Besador Bolero Oigan ¿Quién tiene la profesión De besador? ¿Cuánto ganaron Besador al año? No sé Pero depende Besador ¿Y qué tal si le toca Besar a alguien que no quiere? Yo quiero ser besador De mayor Fiki Con su besito de piquito ¿Qué tal? Policia Tercero Sí El gogo A ver Fin del juego He ganado yo Después Y van demasiado cerca Estuvo demasiado bueno No me gusta este juego Ay no Está súper divertido A mí me encanta Oye Pues ahora sí Ya nos vamos ¿No? Porque ya es tardecito Y mira ¿Por qué dices Van a Luna? Hijo de la mañana ¿Por qué me quieres banear? Vamos a Dice Chao Luna Duerme bien Chao gente Bye Cuídenseme mucho Los quiero Yo Y ustedes No sé Si a mí Pero espero que seamos Una familia feliz Van a Luna Otro ¿Pero por qué me quieren banear? El besador De profesión ¿Quién puso besador? Ya confiésense Y mira Discord Ah sí sí Lo voy a ver ahora Cuídenseme mucho Los quiero Fue muy divertido Bye Gracias por venir por acá Bye Ivánita Gracias por ser parte De mi primer Directo en el YouTube Y por soportar Todo lo que me pasó al principio Madre de Dios Seguro a todos Bye